¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con una colaboradora de Antonio David Flores de su canal de YouTube. La verdad que creo que se ha salido un poco de orden. Es decir, yo creo que independientemente de que sea el día o no, que tampoco, ¿no? Porque ayer era el día del tanatorio y tal. Antes de ayer fue el día de que nos enteramos del fallecimiento. Y bueno, creo que una cosa es que puedas criticar algunas actitudes, porque ahora estamos hablando de Jimmy Jiménez Arnau, y tampoco es una persona que a mí me agradara por algunas cosas. Pero bueno, creo que ya lo hice. O sea, yo critico actitudes en su momento. Creo que en su momento ya lo hice. Cuando ha hecho algún comentario, cuando le lió la que le lió hace un par de años a Raquel Mosquera en pleno directo en el De Luz. Yo hice los comentarios que tenía que hacer en el momento, ¿vale? Porque no me gustaron. Pero ya luego, pues sucede lo que sucede. Comentamos cómo ha sido su final, comentamos las reacciones. Y claro, la reacción de la colaboradora de Antonia Biflores para mí no ha sido acorde, ¿no? Una cosa es que, bueno, pues en la tertulia digas cosas que no te han gustado de él. Es verdad que esto no me gustaba mucho, pero es que lo ha catalogado como mala persona. Hombre, que lo puede pensar, que le puede parecer. Yo no estoy diciendo que ahora sea el mejor del mundo. Pero creo que no tendría que haberle puesto ningún apelativo, en mi opinión, ¿vale? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. No, David, que no hemos dicho nada de la muerte de Jimmy y Jiménez Tarnow. Bueno. Ah, lo están diciendo, sí. Ahora, que lo escucho a Paqui. A ver qué dice Paqui. Pues yo, mira, me ha dejado una... Es una noticia que me deja tan fría. Me pasa como con... Pues eso, como ya vengo anunciando. Yo sí ya os vengo anunciando hace tiempo. A ver, se ha muerto. Bueno, pues 80 años está bien. Paqui. Para mí era una muy mala persona. Creo que asomó un uno... Es que ha sido demasiado explícita de lo que tú sientes y piensas. Hombre, tienes que pensar que esto lo puede estar viendo algún familiar. Que una cosa es que yo puedo llegar a entender la crítica, ¿eh? O sea que, insisto, a mí, por ejemplo, algunos comentarios que le hacía en tono jocoso sobre el sexo. Pero eran muchos comentarios sobre el sexo. Todo lo llevaba por ese estilo, ¿no? Muy parecido a Ores Javier también, ¿no? Que sexualiza mucho los temas, ¿no? Hasta ahí de acuerdo, ¿vale? Y ya te puede quedar mejor o peor. Pero yo nunca voy a decir de nadie, incluso aunque esté en vida, ¿eh? Que quiero decir, es que es una mala persona. No sé. ...1% a la patita de lo que podía haber contado. Productivo y bueno para esta sociedad y para este país. Y no lo hizo por beneficio propio. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que al final cuando... Ya lo he dicho en más de una ocasión, Antonio. Hay flores que no tiene todo. No hablo por todos los colaboradores. Pero tiene un par de colaboradoras que es que son demasiado extremistas a la hora de defender a Antonio David. Y eso no le hace bien. Debería tener personas un poco más neutrales. Y no que se han aprendido muy bien el discurso del odio contra Sálvame. Del odio contra Telecinco. De todo lo que tenga que ver con ello. Y todos son malos. Y a ver, que María Patiño ha metido la pata con los carteles. Sí. Que han cometido muchísimos errores Telecinco y la fábrica de la tele en concreto. Con informaciones que se han dado. Que con eso que se le ha hecho a Antonio David. Ese documental en contra. De falso, dañino, mentiroso. Porque al final la ley ya ha hablado. De acuerdo. Hasta ahí de acuerdo. Si yo lo sigo, sigo en la misma tónica. Pero hombre, mala persona ahí la ha sobrado. Y hubo comportamientos públicos de él que no me gustaron. Nunca me gustaron. Pero en los últimos tiempos en el programa al que acudía habitualmente. Refiriéndose a Sálvame. Ya empecé a sentir por él el más absoluto de los desprecios. Y bueno, pues ya está. A ver, que yo entiendo que en las tertulias ahora se hable de estas cosas. Y se diga, oye, pues hay cosas que a mí no me terminaron de gustar. Como por ejemplo, ella ha tenido sus razones y yo he tenido las mías. Pero catalogar de mala persona, que ha dicho ahora por último, también desprecio. Siento desprecio. Son palabras mayores. Yo me la haría mirar porque no sé. Son palabras mayores. Odiar cuando una persona detesta, desprecia o odia a otra persona. Normalmente debe hacérselo mirar porque estas cositas no son muy normales. Una persona no tiene por qué sentir odio por otra. Te puede caer mal, te puede no gustar. Pero sentir odio es porque realmente ahí hay algo inquietado, ¿no? No sé. Tú no tienes que vivir con rencor y con odio hacia otras personas. Eso es que hay algo que se está gestionando bien, ¿no? No se está canalizando bien los sentimientos. Ha muerto, pues como tanta gente todos los días. Ya está. Esto es lo que voy a decir. Yo creo que no es el momento de decir nada malo de un señor que acaba de fallecer. Oye, yo eso lo tengo por norma. Total. Que es así. Puedo comentar que, bueno... Por ejemplo, ahora con Yodo sí estoy de acuerdo, ¿no? Que una persona que vivió, al principio vivió, pues, sus años en Marbella, que... Mira, Paola Calvo está escribiendo a Raquel Mosquera, la llamo cerda, ¿no? Es que eso lo critiqué y hago alusión cada vez que he comentado algo de él, ¿no? Con Raquel Mosquera no se portó bien. Le pidió disculpas porque le obligaron a que le pidiera disculpas o si no se iba, ¿eh? Y él se lo pidió porque le obligó la dirección del programa, si no de qué él se le iba a pedir. O sea, debemos cerda por toda la cara. En el año 77, recién muerto Franco, pues, casi recién muerto Franco, se casó con una nieta de Franco. A los dos años, este señor se separó, tuvo una hija que está con su madre en Estados Unidos. Y, bueno, que ha fallecido el hombre de un cáncer de próstata y que no... Y que, bueno, que no era una persona... Era muy peculiar en sus intervenciones de televisión porque era un poco... Bueno, no tenía mucho filtro cuando hablaba de ciertos temas y... A mí, sinceramente, era una persona que yo no sé por qué estaba en televisión. A mí no me aportaba, la verdad, mucho en cuanto a personaje televisivo. No le veía que aportara información. Mira, como veis, puedo estar más o menos de acuerdo con Yodo, con esta colaboradora. Pero con la primera no realmente porque es lo que os digo. Que yo entiendo las tertulias, que se hable, ¿no? Y si yo lo hubiera hecho, seguramente algún colaborador hubiera comentado. Pues yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero sí que es verdad que aquí se le ha ido un poco con lo de mala persona. Siento desprecio por ella, por él. Y creo que ahí sí se le ha ido. Fijaros que para decir prácticamente lo mismo lo está diciendo de otra manera. Pero sin ponerle ningún adjetivo calificativo, ¿no? Yo no resaltaría nada más. Ya está. A mí este hombre es verdad que... Bueno, ahora hoy ya han sacado el repertorio de cuando hizo la entrevista con... Qué gracia me hace que mientras que están vivos, no eso. Pero cuando muere uno, chacho, qué bueno, era mi amigo. Sí, bueno, esto ya lo hemos comentado en más de una ocasión cuando ha fallecido alguien, ¿no? Ahora no es que sea el mejor del mundo, por supuesto. Ni él ni nadie. Todo el mundo tenemos cosas buenas, cosas malas. Hay cosas que a lo mejor a personas le podemos gustar y otras que no, en parte. Y ya está, por supuesto, ¿no? Y este hombre se estaba muriendo. Dicen que se ha muerto de cáncer de próstata, pero... Bueno, yo no sé dónde han revelado esto realmente, ¿eh? A mí me llama la atención. Yo creo que este hombre estaba mal. Te voy a decir por qué. Porque este sale en la promo de Ni que fuéramos. Y lo llaman una vez en directo y le dicen que cuándo va a ir al plató. Y él lo que dice es que irá al plató cuando dé su muerte en directo. Como diciéndole, no voy a volver a la televisión. No, eso fue... No, no, no. Eso fue en el sketch. ¿Qué le gustaría que pasara en televisión? ¿Que anunciaran mi muerte en directo? Fue lo que dijo exactamente. En fin, mi gente. Bueno, estas son un poco las opiniones de algunas colaboradoras de Antonio y Flores. Porque, insisto, se puede decir lo mismo de otra manera. Sí, se puede no calificar que lo que haya estado fero. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.